Una esperanza, sobre todo, de que podamos recuperar la estabilidad y la previsibilidad en un país que atravese una crisis enorme. Yo la verdad que lo conozco desde hace mucho tiempo y sé de la capacidad y la inteligencia, la capacidad de trabajo y la inteligencia de Sergio, su experiencia en el ámbito de la administración pública, con enormes éxitos en lo que fue su gestión en su momento del ANSES, su paso por la gestión en Tigre, y un hombre que le aporta un punto de encuentro y de diálogo dentro del frente de todos al gobierno, que lo necesitaba, pero también un instrumento de diálogo con sectores de la oposición con relaciones en el ámbito empresarial, con relaciones en el ámbito de la producción, en el ámbito de la industria, y también relaciones a nivel internacional, que para sortear, vuelvo a insistir, esta situación difícil por la cual estamos atravesando, creo que es un enorme aporte al gobierno y a la construcción de un rumbo que nos retome, en el camino del crecimiento con desarrollo, y creo que es el objetivo por el cual él ha hecho este gesto, yo lo digo patriótico, porque él venía desempeñando con muy buena performance una presidencia de la Cámara de Diputados que le permitió al gobierno contar con leyes importantes, importantes para sortear las difíciles circunstancias que le ha tocado atravesar al gobierno. En primer lugar, recordemos el endeudamiento que dejó el gobierno anterior, de Mauricio Macri, no con el ánimo de señalar a nadie, pero fue una de las dificultades que tuvo que abordar el gobierno, la pandemia, bueno, esta situación de la guerra con Ucrania, que ha aumentado el valor de los commodities y afecta al sector energético, y los errores propios, ¿no? Entonces, es muy importante esta especie de relanzamiento del gobierno, dándole a Sergio la responsabilidad de conducir los destinos de la economía en todos sus aspectos, ¿no? fortaleciendo el Ministerio de Economía y fortaleciendo, bueno, el volumen político de un gobierno que estaba en dificultades, así que, la verdad que con mucha esperanza de que todos podamos contribuir con un granito de arena, me parece muy importante lo que ha hecho el gobernador Perotti, él fue el primer gobernador que salió justamente a solicitar que Sergio se incorporara en el gobierno, y bueno, y ahora, esperando justamente que, bueno, que se anuncie el equipo que lo va a acompañar, y las primeras medidas, ¿no? Vuelvo a insistir, para recuperar la tranquilidad y la previsibilidad que son tan necesarias para superar los momentos difíciles como los que estamos atravesando. Yo pensaba que, hoy por hoy, todos son flores para la figura de masa, pero seguramente en las próximas horas se anuncia medidas, tomar medidas a veces afecta intereses, y algunos intereses se van a ver afectados. ¿Entiende usted, diputado, cuáles serían, conoce, mejor dicho, cuáles serían esas medidas que pueden afectarse o que pueden ser las primeras que masa ponga sobre la mesa para charlar de algunas cuestiones? Bueno, de verdad que Sergio es muy riguroso a la hora de la comunicación, por eso nos ha pedido a todos los que integramos su equipo que seamos prudentes a la hora de señalar nombres o políticas públicas. Creo que hay que tener un poquito de paciencia, pero como vos dijiste, ¿no? Digo, estamos en un momento que él ha generado enormes expectativas, creo que ha habido incluso una respuesta del mercado. Tuvimos el dólar a 3.50 y hoy ha bajado por debajo de los 300 pesos, que todos sabemos que es un indicador más de la posición y de la preocupación de los agentes económicos, pero bueno, ahora, claro, habrá que tomar medidas y yo espero también que en este aspecto no solo acompañen los demás actores del Frente de Todos, sino también una oposición, porque la situación es muy grave y para ello es necesario que todos pongamos un granito. Cuando la gente dice que se vayan todos justamente es porque está reclamando que la dirigencia política se ponga de acuerdo en temas fundamentales para recuperar la calma, ¿no? Y no que se pongan palos en la rueda o que se plantee esta idea de cuando peor mejor, sino que podamos contribuir un diálogo y consenso para llevar adelante políticas públicas. Así que yo tengo mucha confianza en que, obviamente, que gobernar significa también tomar definiciones, bueno, pero que se hagan en el marco del diálogo, en el marco del consenso y en el marco, digamos, de decisiones que no sean inconsultas y que permitan, digamos, que las políticas públicas que se lleven adelante puedan tener niveles de sostenimiento en el tiempo. La verdad que en eso tengo profunda confianza porque ha sido el estilo que nos ha caracterizado, ¿no? Como espacio político, digamos, ser un instrumento de diálogo tan importante en estos tiempos difíciles y en una sociedad que a veces parece que cayera permanentemente en las confrontaciones. Creo que ese va a ser el desafío más difícil y esperamos realmente que todos los actores políticos estén dispuestos a colaborar y obviamente el resto de los ciudadanos, ¿no? Creo que todos estamos esperando que Argentina estabilice su rumbo y consiga políticas públicas que puedan perdurar en el tiempo. ¿Puede ser un interlocutor para mediar entre el presidente y la vice o hará el juego propio Massa con toda la estructura de poder que le cedió el presidente para lanzar su proyecto en el 2023? Digo, si esto le sale bien a Massa, da toda la sensación de que sería el candidato del justicialismo natural. Bueno, yo creo que no, digamos, para pensar en el futuro hay que pensar en el presente y la ciudadanía está pidiendo justamente tranquilidad y de alguna manera un poco de calma en un contexto de enormes dificultades. Sí, yo creo que él ha sido, digamos, en estos años de gestión quien mejor ha interpretado cómo funciona una coalición de gobierno, ¿no? Donde no todos piensan igual, pero hay que construir consenso en temas importantes y creo que también es muy importante el diálogo con sectores que no responden al frente de todos. Vuelvo a insistir, ¿no? Él también ha logrado en la Cámara de Diputados conseguir leyes que eran importantes para la gestión y también será un instrumento de diálogo con sectores de la producción, con sectores industriales, con sectores del empresariado nacional, incluso con organismos internacionales. Sergio es un hombre que le ha prestado mucha atención a la agenda internacional y que, bueno, será importante para que la Argentina salga, ¿no? La Argentina está atravesando por una situación que no hay que restarle magnitud y creo que todos debemos estar preocupados porque encuentren una salida, ¿no? Incluso los opositores porque, bueno, porque, digamos, más allá de la disputa que seguramente se va a dar el año que viene respecto de quiénes van a conducir los destinos de la Argentina en los próximos años, lo más importante es que el país retome un rumbo de estabilidad, ¿no? Y ahí creo que todos tenemos que hacer un aporte. Yo tengo, sí tengo confianza que él sea de alguna manera un punto de encuentro y no de desencuentro.